Hola, soy Bárbara Leni y voy a contestar al cuestionario de Proust para Vanity Fair. En qué ocasiones recurro a la mentira, yo soy actriz, amigo, recurro a la mentira todo el rato. Mi estado de ánimo actual, pues bastante bien, estoy en buen momento, estoy contenta. Acabo de estrenar en el Valle Inclán una obra que es una comedia que está llena de luz y de vida y esto me tiene muy animada. La virtud más sobrevalorada tal vez puede ser la sinceridad. ¿Cuándo y dónde he sido más feliz? Bueno, voy a recurrir a un clásico, un cliché, pero que hay algo de verdad en mi caso que tiene que ver con la infancia, ¿no? Yo he tenido una infancia muy feliz en la casa familiar de mis abuelos en el campo, que íbamos como 30 y para mí era como un sueño. ¿Cuál considero que es mi mayor logro? Pues creo que armarme una vida que me gusta, que me despierto por la mañana en mi casa y me gusta estar ahí, me gusta la familia que he creado, me gusta mi pareja, me gustan mis niñas, o sea, es como que digo, pues está bien esto, ¿no? ¿En qué ocasiones recurro a la mentira? Yo soy actriz, amigo, recurro a la mentira todo el rato, en el escenario mucho y en la vida lo intento a veces, pero soy muy transparente luego. ¿Qué persona viva me inspira más desprecio? Abría una listita, ¿no? Como unos 10 pedazos de mierdas que hay en el mundo. Venga, va, un Putin, mucho desprecio, miserable. Sí, lo digo con la boca pequeña porque métete ahí, ¿no? Que si te pones a analizar, pues hay unos cuantos y unas cuantas que tal vez esto, digo, que será el más evidente, el que más vemos, pero creo que hay gente todavía más peligrosa que está, está más escondida. Si pudiera cambiar una cosa de mí misma, ser, pues menos neurótica y dormiría mejor. ¿Dónde me gustaría vivir? Me acabo de mudar a un lugar precioso, cerca de un parque enorme y estoy feliz. ¿Cuál es para mí la máxima expresión de la miseria? No ser generosos, no eso, defender la pequeña parcelita de mi pequeña cosita, me parece muy miserable, muy mediocre. ¿Cuál es mi pasatiempo favorito? Patinar, y bajo mucho patinar, un parque. ¿Mi rasgo más característico? Soy bastante responsable, pues seguramente depende con quién hables, será uno u otro. Yo no sé cuál es el mío, no tengo una idea de la felicidad perfecta, prefiero pensar que eso no existe. Hay momentos, momentos de plena felicidad que cada vez son, soy más consciente de ellos, pero la felicidad perfecta, casi todo lo perfecto me parece un gran coñazo. Mi mayor miedo, quedarme sin memoria. He tenido algún blanco y es infernal, pero no, el miedo como de perder de verdad, o sea, se te vaya la pinta, eso me parece el infierno. ¿El rasgo que más me desagrade de los demás? Como la violencia, gente que te habla con violencia, ¿no? Me parece que es totalmente innecesario y me produce mucha violencia a la violencia. El rasgo que más me desagrada de mí misma, la impaciencia. A veces soy muy impaciente y exigente de más. Solo una, me parece muy difícil, solo una cosa de mí misma, cambiaría unas cuantas. Creo que me gustaría saber cantar bien. Canto muy mal y lo he intentado muchas veces y vivo en una casa muy musical y es como un cuadro. Me encantaría tener mejor oído. Vamos a partir que creo en que uno se puede reencarnar, ¿no? Yo creo que en algún animal y que de repente no viva en el mismo medio, ¿no? O sea, que de repente pueda volar, que pueda vivir bajo el agua. En una ballena, de pronto. Qué difícil, no sé, que me reencarnaría. Lo que más valoro de mis amigos y de mis amigas es que estén. Valoro mucho, cada vez más, la amistad. Son fundamentales para mí mis amigas. Valoro que cuando las necesito están, valoro que son diferentes a mí, que me ayudan a ver el mundo de otra manera. Mis escritoras o escritores favoritos. Pues últimamente leo más mujeres que hombres. Ani Arnaud, que la leo últimamente mucho. Y Pizarnik, por ejemplo. Mi héroe o heroína de la vida real. ¿Quién es? Creo que mis padres son de alguna manera bastante... Es bastante heroico la vida que eligieron y que se armaron. Son un ejemplo para mí importante. ¿Con qué personaje histórico me siento más identificada? Así a priori me puede venir a la cabeza Isadora Duncan, que era una bailarina de principios del siglo XX. Realmente muy increíble. En un momento donde las mujeres lo tenían bastante complicado en general, en el mundo de la danza ni te cuento, ella decidió inventarse una forma de bailar nueva y una manera de expresarse y de moverse que hasta ese momento era impensable. Y después era un amante increíble. Le gustaba mucho la fiesta, los hombres y viajar por el mundo. ¿Cuál es mi mayor pesar? Que mi familia está muy lejos. Mi familia vive en Argentina, a 10.000 kilómetros de distancia. Les quiero mucho y les echo mucho de menos. Siempre cuando era pequeña, siempre que había que pedir un deseo, deseaba que Argentina se uniera con España. En mi fantasía esto podía ocurrir y me sigue pasando. No tengo lema, no tengo lema. No he seguido lemas nunca. Soy un poco de banderas y de lemas en general. Tengo un mantra, pero esos mantras ya sabes que son para meditar. No puedo compartirlo con vosotros, el mantra. Es mágico, es de uno, es individual. Es un secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!